Música A las 6 de la tarde de este viernes, el hogar Zacarías Guerra iluminará su nacimiento, el cual está compuesto por más de 250 piezas. Este nacimiento del hogar Zacarías Guerra tiene pues una tradición de más o menos unos 37 años. Un sacerdote que se llama José Horacio Gutiérrez, que permaneció aquí pues bastante tiempo, aproximadamente más de 30 años, 35 años más o menos. Entonces durante ese tiempo él pues inició esta, por decir así, como esta tradición de hacer en el hogar el nacimiento. Inicialmente se hacía en espacios más pequeños, donde con menos figuras y menos espacios, pero luego con el tiempo pues se fue extendiendo un poco más. Y todo lo que ustedes ven, por ejemplo lo que tenga que ver con las piedras, las rocas, todo lo que es río, con este sacerdote pues se fueron haciendo poco a poco con los mismos jóvenes y adolescentes que estaban internos acá en el hogar. Un poco lo que el nacimiento pues quiere en sí mostrar es principalmente el misterio del nacimiento del niño Dios, pero sobre todo también un poco el quehacer diario de las personas o los personajes que en ese tiempo y en ese lugar específico donde se dio este hecho, pues tenían ese diario vivir. Por ejemplo, eran personas que se dedicaban a pastorear ovejas, se dedicaban a la pesca, a hacer jornaleros. Entonces ese tipo de oficios y cosas que en ese tiempo se realizaban es un poco lo que se intenta reproducir en cada una de las escenas. También están las ciudades principales que en ese momento estaban en esa época, en ese contexto. Las figuras también son figuras que tienen más de 30 años de estar resguardadas y se han ido retocando, se han ido mejorando, castillos y cosas que son más o menos de la época. Los nicaragüenses y extranjeros podrán visitar el nacimiento de 10 de la mañana a 8 de la noche. La recreación estará disponible hasta el 6 de enero.